Comunicarnos con Romina Caballero, adelante. Romina, buenos días. ¿Cómo estás, Federico? Verónica, buenos días. Hemos llegado al centro de monitoreo de la Municipalidad del INSEE y el alcalde de este distrito, Vicente Amable, muy amable, nos ha recibido porque nos va a contar acerca del índice de criminalidad en este distrito. Sabemos que hay un antes y un después de la pandemia también para todo el Perú y durante la pandemia se ha incrementado el índice de criminalidad. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Bueno, sí, efectivamente. Y ha habido una particularidad que se ha repetido también en otros distritos, que es el robo de bicicletas. Pero a pesar de eso, bueno, hemos estado muy atentos a la conducta de estos fascinerosos y que precisamente estamos ahorita viendo en pantalla la incursión de un sereno que fue en captura y se logró capturar a un ladrón. Se ha repetido, pero ha habido realmente un desempeño muy eficiente por parte de nuestro personal, que ahora está liderado por el general Yohanín Chukiyanki, que es el gerente de Seguridad Ciudadana. A pesar de la crisis, sin embargo, hemos mantenido un récord bajo en cuanto a la criminalidad. Se han reducido los números de incidencias delictivas en nuestro distrito. Algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos y para la tranquilidad de nuestros vecinos. Claro, un poco la pandemia ha menguado la vida nocturna que había en ese distrito, principalmente por la avenida Arequipa. Había muchos locales donde se expendía licor hasta altas horas de la noche. Bueno, esto ya, digamos, ha parado. Bueno, sí, tenemos que reconocer que la emergencia sanitaria, en principio hubo una... Se detuvo muchas actividades, entre ellas las discotecas, los restaurantes, los videopapos, los karaokes. Sin embargo, en algún momento van a retornar. Así que yo creo que esta pausa que nos ha dado la emergencia sanitaria nos ha permitido poder equiparnos y estar mejor preparados para poder también tener un distrito más controlado y más ordenado donde se respeten las ordenanzas. Justamente estamos viendo imágenes del dron y de repente el gerente de Seguridad Ciudadana nos puede hablar un poco sobre el trabajo que hacen en el distrito, que también es aéreo. Efectivamente, estos aparatos aéreos nos están ayudando bastante, como ustedes pueden apreciar en cámaras. Esto ha sido hace dos días que hemos capturado a un sujeto, o dos sujetos que iban en una moto, y que creo que se difundieron por los medios de noticias cuando a una señora le robaron el dinero que había sacado del banco. Esto ha sido un trabajo del patrullaje sin fronteras, donde todos los serenos nos comunicamos porque estos han pasado varios distritos, y cuando ingresan al distrito del INSEE, inmediatamente la central de radio alerta al personal, se puso en alerta al personal, e inmediatamente también se sobrevolaron las cámaras donde pudieron percatarse cómo fugaban estos sujetos en las motos, y han ayudado al personal para poderlos intervenir y capturar a estos sujetos. Muy bien, felicitaciones por ese trabajo. Alcalde, ¿qué tan importante es la participación de la sociedad civil en su distrito, en especial de los vecinos del INSEE? Bueno, es fundamental y preponderante. Ya desde hace algún tiempo, en la gobernanza de toda la ciudad, se requiere fundamentalmente la participación de los vecinos. No se trata solo de que la labor la realice el gobierno central, el gobierno regional o el gobierno local. Acá tenemos que luchar de manera transversal. El Estado con la organización civil organizada y el empresariado. De esa forma vamos a poder enfrentar cualquier complejidad en materia de seguridad ciudadana, que es lo que venimos haciendo. Me comentaba que se ha organizado una manifestación dentro de pocos días. Así es, y es la oportunidad para poder invitar a nuestros vecinos del INSEE para este viernes 17 y sábado 18 vamos a hacer una marcha en la zona de Rizo, donde tenemos una problemática que nos ha acompañado por años en el distrito y es la presencia de la actividad de la prostitución. Que si bien es cierto, es una actividad que no está prohibida legalmente, sin embargo, trae mucha perturbación, preocupación, ansiedad por parte de la comunidad. Porque efectivamente ya hemos tenido episodios lamentables en esa zona, justamente en el McDonald's, donde se asesinó a un proxeneta y era un lugar de concurrencia familiar. Y no ha sido el único caso. También han habido atentados contra las mismas mujeres que practican esta actividad y en un acto de chantaje las hirieron de bala. Fueron dos casos también y hubo otro crimen también en un local en la cuadra B25 de Francisco de Cela, donde también se asesinó dentro de un local a un sujeto que practicaba también esta actividad. Y quisiera aprovechar para también informarle a nuestros vecinos, para la tranquilidad de ellos, que estamos en este proceso, en este momento en un proceso de mejoramiento en infraestructura y en tecnología de todo nuestro sistema de seguridad ciudadana en el distrito del INSEE. Estamos mejorando nuestro centro de emergencia y los cinco módulos que ya existen. Estamos incorporando cinco módulos más, los cuales se están instalando en los puntos que nos... El mapa del delito y en nuestro centro de análisis se ha determinado que son los puntos estratégicos para que instalemos estos módulos que van a ser inaugurados dentro de poco. Pero además estamos fortaleciendo también el equipamiento de estos centros de módulos, la fibra óptica, que es una parte de la tecnología para la red de imágenes que tenemos. Y además de ello, también estamos adquiriendo 100 cámaras para mejorar nuestro sistema de videovigilancia. Muy bien, alcalde, le agradezco mucho. Y está hecha también la invocación a los vecinos del distrito del INSEE que se quieran sumar a esta marcha pacífica que van a tener en los próximos días. Correcto. Muchas gracias, Romina.